pues señor influencer que ya había salido hace hace rato no noviembre noviembre pero ya está en para el vídeo y no solamente siempre en vídeo sino que en esta página que seguimos que se llama watch play o play watch o con que no checar cómo se llama por si la quieren seguir también es bueno quieren usar la app por si no la usan este que es donde yo voy viendo que día a día qué es lo que se estrena just watch se llama está en segunda posición de lo más visto entonces pues vamos a hablar de ella está como dice y en amazon en prime video y tú la viste en el cine no sé si la volviste a ver para hablar o de lo que te acuerdas la pose tantito pero no no la vi completa más pasa mi tiempo en espacial que tampoco dura tanto pero como iba un poquito lenta la tuve y luego la seguí bien entonces pero sí sí pues si no no fue como que la volviera a ver toda entonces mucho es de lo que recuerdo y también creo que también cuando la vi pues si fue curioso porque si fue como no esperaba la verdad gran cosa a pesar de que la gente sí decía he visto bastantes cosas en ese momento de bastantes memes más respetos como que que se parecía a cómo se llama esa película de anime de la platicamos fue de nuestros primeros vídeos perfecto para hacer perfecto y el yo que también le falta para hacer este pero y también le falta para hacer este la otra que con la que la comparan este también está basada en perfect look que es el cisne negro también bueno el director es carlos santos que es su segunda película su primera película se llama chilangolandia no la he visto dicen que también está buena y pues está protagonizada por mónica aguarte que es esta patima freira este esta película como ya te dije bueno ya hablamos la viste en el cine cuéntanos y cuál fue tu opinión a mi me gustó es muy curiosa de hecho no sabes si si vamos a hablar de ella en el canal en algún momento ahorita fue porque como estaba popular también dijiste bueno está bien porque te dije a ver esto ajá yo quería pokemon stop motion pero dijo esta y entonces yo soy muy 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 gracia de películas mexicanas y cuesta entonces yo creo que hay buenas y esta en general tal vez es justamente por eso no por el tipo de películas que se entregan que esta es mejor de lo que se suele entregar no tan me sorprendió se me hizo muy curiosa como la hicieron siento que actúa muy bien la prota y no sé si tú que lo o sea con que como está llevada la película es curioso porque tiene momentos como que o sea que como que sería porque no creo que sea comedia o sea está raro no porque si un género le quieres dar no está está curiosa bueno para empezar el cine mexicano básicamente actualmente está es solamente una línea es o se llama slice of life o sea y se entiende porque hacer megaproducciones cuestan dinero hacer películas de terror no son tan fáciles como parece en el cine mexicano si hay películas de terror pero bueno casi todo es comedia romántica que es lo más barato y que al fin y al cabo es lo que se vende en los cines mexicanos entonces se entiende por qué lo hacen no me gustan muchos son refritos con de pues de comedias románticas estadounidenses que ni siquiera las terminan por copiar sino que las hacen peores entonces yo sí soy muy recio de ver películas mexicanas en este caso entra de nuevo en slice of life pero entra en otro que también le gusta mucho hacer al cine mexicano que es la crítica social ya sean buenas películas o malas películas desde roma una de netflix que subió su nombre que es del mismo director de la ley de rodes que salió el año pasado no me acuerdo cómo se llama o la misma tótem no o sea son estas películas que siguen siempre es life of life pero tienen algo más profundo el problema de esas es que pues como las productoras saben que no van a tener los millones de pesos que podrían obtener con las no les dan el suficiente presupuesto desde entonces se ven algunas carencias el señor influencer no se necesita un gran presupuesto y creo que lo que nos va a entregar es una crítica social hacia los influencers en general no así es el mundo lo cual no creo que fuera también logrado pero tampoco está tan mal o sea creo que es una película buena así así que has escuchado por ahí si en las personas que dicen una de las mejores películas del 2023 mexicanas estoy totalmente de acuerdo es una de las películas tampoco la bar está muy alta si ya nos vamos a una de las mejores películas del 2023 ahí sí creo que queda a deber no no llega a estas alturas de lo mejor del 2023 tiene problemas si tiene problemas principalmente yo le veo dos problemas a esta película y una uno de esos problemas es un problema ya del cine mexicano en méxico no existe todavía una cultura de actuación per se para cine y televisión más allá de las novelas a lo que me refiero este no sé si creo que les he compartido de vez en cuando que yo tomé mis tomé diplomados en dirección este y en esos diplomados de dirección tuve clases de actuación entonces los dos profesores de actuación que he tenido lo que buscaban que transmitiéramos era teatralidad y es lo que le explicaba y allá cuando estuvimos platicando bueno después de que fuimos a ver la película de dun se nota aquí me acuerdo mucho que uno de mis profesores de actuación una vez me dijo bueno nos dijo al grupo es que tienen que buscar sobresalir porque si no el oje así lo dijo el ojete de al lado va a querer sobresalir más y te va a querer opacar y yo así de espera 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 primero entiendo que los que los actores que yo no quería ser actor yo o sea es entendible que cuando tomas un diplomado de dirección pues tienes que aprender algo de actuación para saber qué es lo que esperan los actores no entonces no pienso actuar pero entiendo que los actores que muchos actores si tienen esta parte de ser extrovertidos y querer brillar y querer así sobresalir no está bien por son actores si no serían directores serían detrás de la cámara no pero lo que sí me sorprendió de esto es la parte de es que tienes que brillar tienes que dar y es que no una buena película o sea si tiene que brillar un actor pero lo tiene que hacer natural como si estuvieras o sea es lo que le explicaba allí para mí la televisión es no sé si vieron esta serie que se llama fringe también está en max protagonizada por joshua jackson en el cual un este científico inventa como una televisión básicamente es una televisión pero de vídeo transparente en la cual cuando la aprende ve otro universo un universo paralelo con el cual puede ver para mí la televisión es eso es como si tú estuvieras viendo o el cine la pantalla en general como estuvieras como si fuera este mecanismo en el cual te adentras a ese otro universo sin que ellos supieran que tú estás ahí viéndolos o sea ellos tienen que ser como si fuera su vida o sea como si tuvieron un pasado y van a tener un futuro muchos de los personajes a menos de que hayan muerto dentro de la historia no entonces para lograr eso los actores necesitan transmitir que no están actuando sino que son ellos es más complejo y a la vez más sencillo o sea es es algo extraño y aquí en México tenemos está muy arraigada nuestra la actuación la tenemos en la teatralidad y es que en el teatro funciona en el teatro funciona ser expresivo ser mover más la boca la mirada toda esta parte porque el vato o la chica que esté hasta atrás en la último en el último asiento tiene que verte entonces se entiende también se entiende que tengan que abrir más la boca y gesticular más y ser más profundo porque también te tienen que escuchar entonces pero no es lo mismo actuar para teatro que actuar para televisión y aunque creo que la música aguarte lo hace usted es de las mejores en esta película que todavía hay momentos en los cuales sí parece que no tiene la cámara delante que hay ocasiones que sí sí se nota como que tuviera la cámara delante la mayoría de los otros actores sino es que todos los demás actores con excepción de sophie fojo que es esta macarena garcía romero ella creo que ella es la única que si logra transmitir que es real pero también me pregunto qué tanto es ella siendo ella y que tanto está actuando no la conozco hay también no creo que sea que haya sido un papel tan complejo digamos a hacerse una chica joven con un popular en las redes ella es una chica joven con pelería en las redes este no se sea igual así o sea más mala onda o mejor buena onda eso ya es diferente pero pues me pregunto qué tanto usar para que lo logre pero por ejemplo estos actores que no sé si eran influencers que los tomaron para ser el guiño este que los toman que es muy teatral esto cámara viéndolos de frente o sea ni siquiera un poco de ángulo que al menos en las películas y no te tienen que mirar a la cámara y que él solo mirar a la cámara tiene que ser un algo extra algo insólito más que usarlo siempre no entonces es muy teatral esto de que te apagan las luces te ponen un poco de neblina te ponen la una luz principal en el rostro y te pones a hacer tu monólogo esto es muy teatral está en el teatro y me parece perfecto para el teatro aquí no funciona y aquí para las actuaciones si son de teatro si son muy de sofi que no sé que te amo estuvo muy bien y de repente cambian hasta su expresión faciales cambian y es este está animal de campo no nos vaya a banear youtube está el género femenino de los perros o sea este tipo de cosas entonces así me sacó si dije por qué por qué o sea para empezar porque carlos santos en esos momentos que usaba ese tipo de cosas sentía que era yo y mis compañeros en los cursos de dirección queriendo copiar lo de los otros directores queriendo copiar a hitchcock queriendo copiar a escorsese y como una vez me dijiste este ahorita en tus cursos de animación estás copiando y yo te dije pues ya como aprendimos shodo copiando o sea cuando aprendemos shodo nos nos dan pincel y nos metemos y pues copiamos a los grandes maestros pero tú ya cuando eres el director el encargado ya copiar algunas cosas ya se vuelve más un ejercicio de estudiante que realmente el reflejo de el director en sí entonces a veces hay momentos en los cuales decía ah es que eso yo hubiera hecho cuando estaba estudiando digo no no para nada o sea nada más fue tenía tiempo libre quise tomar mis diplomados tenía tiempo tenía el dinero lo hice no tampoco es que me dedicase a ser director y para nada o sea obviamente carlos santos por algo está así es reconocido como un director con estas dos películas pero creo que ya hay momentos en los cuales se debe de quitar querer emular a los grandes directores y ya tener su propio estilo creo yo al menos así yo lo percibí pues sí yo creo que sí por esa parte también todavía o sea también se entiende no digamos es su segunda película tal vez es así pues no he visto tampoco la primera que hizo pero también escuchado que hay gente que dice que al menos se atreve a hacer algo diferente de lo que se suele hacer no y creo que saco que también aquí no dices hasta cómo la vendieron el personaje que hizo siento que sí sí podrá decirse que se arriesga todavía no veo tanto así como para decir pues y así como de no sí porque o sea me gustó pero tampoco fue que dijera tanto así de no sí muy muy buena sino nada más está buena no para que la veas y ya no así como hemos visto otras películas por ejemplo vamos a platicar de doom que sí es pues otra es muy diferente no la calidad entonces también el tipo de películas que hacen pero yo también siento que todavía puede ir creciendo porque no lo ha hecho tan mal hasta ahorita para que ya llegue a entregar algo mucho mejor entonces esa de ver cómo avanza o si sigue así no digamos no sé la primera como habrá sido o de que tomó como que dijo a que es una como esta o esta idea me gusta no lo sé entonces hay que ver las que siguen para poder decir que tal que sí es no lo sé ya veremos cómo avanza sí y el otro problema con esta película es el guión y es que principalmente lo que tiene que ver con fátima porque al final te quedas y entonces cuáles tenía problemas era tenía problemas de q era muy inteligente este después de eso ya porque bueno ya con spoilers al final parece que se termina muriendo pero no escapa argentina donde muy inteligentemente copia aún su forma su acento su forma de hablar lo cual no creo que sea tan sencillo este creo que los nativos llegamos a cuando escuchamos así de nos quieres copiar o sea entonces los nativos argentinos dirían nos quieres copiar bueno eso no importa sino el punto es que era muy conveniente para la trama que era muy inteligente y se salía con la suya y en ocasiones era muy insegura y que te dicen bueno tal vez eso era porque si era inteligente pero los los medicamentos que le daban hacía que estuviera como somnolienta entonces esa parte como que fue muy conveniente para la trama o sea a veces muy inocente a veces muy inteligente a veces muy linda a veces muy despiadada en cambio por ejemplo en el joker que dicen muchos el joker mexicano el joker mexicano si se ve esa evolución y aquí no aquí es ahora es linda ahora es inteligente ahora es despiadada ahora otra vez vuelve a ser linda entonces me parece esta parte pues sí y luego en cuanto a la crítica hacia los influencers creo que realmente no hay yo he escuchado que dicen que es destructiva o sea que dicen es que de retrata la forma destructiva de los influencers pero en ningún momento se ve eso o sea en todo caso está Sophie que es la chica que la caja que golpean pues no necesita ser influencia para que tu novio o tu esposo de golpe como pues hay muchas mujeres principalmente también hombres tampoco quiero decir que espero principalmente mujeres que son golpeadas por su pareja y nuestra ser influencia para eso entonces dónde está realmente esta decadencia de los influencers por el contrario más allá de que es golpeada te están retratando que es una vida soñada es una princesa con mucho dinero que en la cual lo único que tiene que hacer es tomarse fotos y burlarse de otros porque es mala muy mingos pero de ahí en fuera así realmente un estudio sobre la decadencia de ellos yo no lo veo yo tampoco eso sí no sé si lo he escuchado yo creo que es más como por ejemplo lo que creo que sí me parece interesante como ponen es justo como o al menos que también he escuchado que otros creadores de contenido dicen que si les gustó fue esa parte de los haters no de como cuando le comentan que es algo que también ya platicaste bueno me platicas también cuando ella los llega a ver como para enfrentarlos ni siquiera la reconocen o sea nada más llegaban a tirar su odio ni siquiera por ella nomás era pues por comentar no yo creo que es más esta parte de cómo te puede afectar y cómo también a las personas a las que sigues puede que tú pienses que son de una forma y no no tal vez tú yo creo que con ellas también se da un poco porque la ha sido la traba pero más digamos con la argentina no con la que era como la que daba sus terapias podría decirse el personaje se llama ya aquí lombardo bueno ella no que pues pues ella bien o sea la gente la seguía por eso no porque decían a saber y todo y pues tampoco tampoco la conquistó era muy sana ni todo no entonces creo que por esa parte podría ser lo interesante no como retratan también y con un personaje también como ella no que yo creo que sí por lo que yo llegué a entender de lo que se muestra era pues como la afectó como la cuidaron sus padres no porque pues se ve que su mamá no la quería ya desde que iba a estar mal no por entonces si estaba mal tenía algo porque la van sus terapias de retroshock también eso podría decirse que puede poder haber dado en cómo era y pues era retraída no al menos su papá ya dejaba ahí escondida no se puede decirse que tenía como que una dificultad social no y eso podría explicar algunas cosas todo como tal que no fuera inteligente sino que era retraída yo podría pensar y creo que eso está interesante como lo llaman o como de no haber estado con casi nada de gente de repente pasa y se vuelve súper popular no porque se está está pues de lo más interesante de la película no como que ese cambio brusco y como para muchas personas pues no es ese camino no que pues las las críticas suelen afectar bastante no y por ejemplo pues a estas chicas como al menos como se nos muestra en la película entonces ellas diciendo pues que te defiendan tus así como que ella realmente no les afectaba pero vemos que pues a ella sí entonces tal vez es un poco eso no como que lo que trata de retratar porque siento que tampoco como dices o sea no se nota realmente un otra cosa no veo como se acento que eso se podría llevar mucho mejor que ya como ya hemos visto en otras cosas digamos tal vez como en otras obras más bien como en esa que dijiste no de perfect blue creo que retrata otra cosa mucho mejor llevada y aquí es más como ir por esta parte de también cómo está construido el personaje como le afecta también pues para hacerlo un poco más choqueante no también con lo del final y todo no entonces es como que una cosa rara porque lo intenta pero también por un momento como que quiere ser como que thriller y luego no sé está como que raro no como que está raro como está hecha sí 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 este pues sí entonces sigo considerando que es buena que son las mejores películas mexicanas del 2023 todavía le falta mucho al cine mexicano para volver a estar a lo que alguna vez fue cosas que se van de pulir hay hay sindicatos hay cosas y no es que esté en contra de los sindicatos sino que en ocasiones no sé este no sea hay cosas raras por ahí vimos cuando como en roma con alfonso cuarón que pues hasta le robaron sus cámaras este hay algunos políticos mexicanos hay política de medio pero creo que va avanzando bien este siempre ha habido talentos tiempo sea no siempre va a haber talento siempre va a haber alguien que lo haga bien ya sea director o actor guionista en todas las partes que conforman una película pero todavía siento que falta un poco de cohesión para que ya alcancemos este este de otra vez el cine mexicano aquí de nuevo lo que siento es que tal vez un editor o un co guionista por ahí que hubiera afinado algunas cosas de tal vez quitar a mao nieto que sé que es famoso no estando pero famoso pero ahí su participación es más que nada una caricatura con algunas diálogos simplones como este de que esperabas es influencer yo no creo así creo que hay influencers como en todo que no son muy inteligentes pero sí creo que hay algunos que que sí lo son y que saben a qué público van dirigidos y que saben que sus acciones están estudiadas para digamos complacer a su público entonces puede podría en ocasiones parecer que lo que están haciendo es una tontería persona tontería estudiada que sabe que a su público va a ser que tenga una reacción hacia ellos y creo que encasillarlos tan sencillamente como todos son tontos me parece absurdo no no dudo que existan algunos que lo único que quieren hacer a pantalla es hacer la siguiente tontería que es en internet pero si hay algunos que por ahí me imagino no consumo influencers este ya con tanta serie ni de dónde voy a sacar el tiempo para estar viendo influencers pero pues ahí y como por ejemplo creo que una de esas influencias que retratan aquí que si es inteligente es la misma ya que la ya que lombardo que es la psicóloga no por ser psicóloga es inteligente sino que todo lo que dice todo lo que hace está planeado para jalar gente a sus redes sociales entonces también tengan cuidado que consumen como al menos esta parte si lo refleja bien con este este personaje que creo que está bien a diferencia del demonieto que está de sobra aquí este si es una crítica como bien dijiste hace rato hacia que algunos influencers están vendiendo humo como si fuera ahora espejos como si fuera podrá ser tampoco es como que explore tanto en eso sino como que algo que decidió tomar lo toca ajá lo toca este sí no esa parte si no no explora tantas cosas y se pudo haber logrado mejor pero lo que entregó creo que estuvo muy interesante entonces es mínimo si sale de lo que se suele entregar y pues si es mejor de lo que se suele entregar no sí sí entonces me gustó está está buena y pues sigamos esperando que el cine mexicano siga dando obras como esta y tal vez nos alejemos un poco de las comedias románticas que no creo que estén mal pero no puede ser lo único que el público mexicano espera ver de su propio cine así es a ver cómo avanza y si sale otra cosa así pues ya lo podemos estar platicando por acá y Gracias.